Hola a todos, hoy vamos a hablar de cómo el control de la flexibilidad de este instrumento nos puede ayudar a mejorar muchísimo nuestra afinación y nuestro control del sonido en todos los registros. Pero antes, quiero deciros que si queréis aprender a tocar el saxofón y seguir mejorando en distintos aspectos que nos pueden ayudar muchísimo a sonar mejor, tenéis mi guía 100% gratuita, 3 consejos para saxofonistas. Lo tenéis para descargar en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo y antes de que se me pase, muy pronto saldrá a la luz mi curso sonido, embocadura y respiración. Es un curso que llevo tiempo diseñando y preparando para que consigáis vuestro mejor sonido y no os perdáis esta oferta y os veo en el curso. Ahora sí, vamos al vídeo. Muy bien, vamos a hablar de flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es una cualidad del sonido que nos ayuda a, o que nos lleva, mejor dicho, a moverlo sin cambiar demasiado los parámetros del sonido. Es decir, estamos moviendo el sonido sin cambiar la cualidad del sonido. Y esto nos permite llevarnos las notas que queramos a una posición distinta. Es decir, mover la afinación del sonido. Por ejemplo, si toco un re, re agudo, lo podré bajar hasta, bueno en mi caso, bastantes notas porque con práctica se puede llegar a hacer un gran intervalo de diferencia con esa flexibilidad. Pero no nos hace falta tanto para controlar lo que vamos a explicar hoy. Recuerda también que si estás viendo este vídeo y si te gusta mi canal puedes apoyarlo suscribiéndote, por supuesto, si aún no lo has hecho, deja un me gusta y deja un comentario diciendo qué opinas de la flexibilidad. Si sabes lo que es, si tienes alguna pregunta déjalo en los comentarios y por supuesto, no te olvides de lo que he dicho. Me gusta y si quieres también apoyar al canal de otra forma, puedes unirte. Tienes el botón de unirte por aquí abajo, no sé en qué lado estás, y con él me apoyarán muchísimo para seguir creando vídeos con este contenido. Muy bien, ¿para qué nos sirve esta flexibilidad, este mover la afinación? Este es cambiar el tono o la altura de la nota sin cambiar demasiado el sonido. Esto nos sirve sobre todo para afinar. El tener control de cómo se mueve o cómo se emite una nota, en este caso, en la mayoría de las notas agudas, es lo que tenemos sobre todo más problemas, porque son las que tienden a quedarse más altas y son las que podemos corregir haciendo esa, glisando o ese movimiento hacia abajo. Esto nos ayudará muchísimo a encontrar la posición perfecta para afinar esas notas. Y no sólo eso, sino que el control del sonido, el control de ese movimiento, de esa afinación, nos ayuda muchísimo también para luego tener un sonido más amplio, más controlado y tener siempre más flexibilidad, más recursos, en este caso, para acertar las notas que estamos tocando con muchas, muchos más porcentajes de aciertos. Es decir, que podemos apuntar a un re agudo, a un mi agudo y no tener que ir apretando sin saber exactamente dónde vamos, sino que tendremos un control más grande sobre las diferentes posiciones que nos pueden permitir llegar a ese re agudo. No sé si tiene demasiado sentido. Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, os lo explico con un ejemplo que va a ser más fácil. Lo primero que podemos hacer es, para hacer un ejercicio y mejorar esta flexibilidad, quitar la boquilla y mover el sonido, sólo con boquilla y caña. Yo puedo hacer bastante porque he practicado esto durante muchos años y, por ejemplo, podría hacer casi casi una escala completa, creo, una octava. Lo único que estoy haciendo es cambiando la posición interna, buscando ese intentar ese sonido para adaptar el movimiento o la posición que estoy haciendo con la embocadura con respecto a la caña y con eso estoy cambiando la forma en la que vibra la caña, bajando y subiendo el sonido. Lo hago de nuevo. Eso es. Muy bien. ¿Necesitáis hacer una octava? No. Lo primero porque es muy difícil y lo segundo porque es bastante, bastante difícil. Lo es. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar bajar un semitono. Estaría bien. Medio tono. Podríamos hacer... Casi se me cae la boquilla porque se me ha soltado la abrazadera. Vale. Vale. ¿Qué podemos hacer o pensar para realizar este movimiento sin demasiados, demasiados problemas y demasiado esfuerzo? Lo primero es que tenemos que tener claro que, aunque abramos la boca, aunque queremos más espacio aquí, lo que es la dirección del aire o la sensación desde donde enviamos el sonido debe de ser la misma. En este caso, yo estoy pensando... Una nota alta, controlada y que resuene como hacia arriba, como dentro de mi cráneo. Y eso me da mucho más control para luego poder cambiar esto sin que afecte demasiado al sonido. Es decir, podéis hacer... Podéis probar a decir eso y creo que vais a encontrar a qué me refiero. Recordad, es... Una voz muy nasal y luego... Veis que podemos mover un poco el mentón sin afectar demasiado al sonido. Entonces, esto lo vamos a hacer con el sonido que estamos consiguiendo al tocar la boquilla. Conseguimos una nota, ya sea esa u otra. Y lo que hacemos es intentar, sin perder el sonido, sin perder la continuidad de aire, tomamos mucho aire y relajamos aquí. Y lo que podemos hacer, poco a poco, es ir encontrando la dirección del aire de la embocadura y adaptarnos a ese movimiento que, en este caso, a veces se corta porque estamos cambiando la forma en la que agarramos la boquilla y la calla con nuestros dientes y nuestros labios e intentamos seguir ese movimiento con todas las embocaduras. Es decir, en vez de... Y solo mover esto es hacer... Suena raro, pero hay que hacerlo más o menos así. Podéis probar a decirlo primero con la boca... Y luego lo hacemos con la boquilla. Con que se mueva un poquito sin que se corte, estamos haciendo ya lo correcto. Y esto nos ayudará muchísimo a encontrar la posición que vamos a utilizar ahora para tocar las notas agudas. Es decir, que si estamos tocando un do agudo, por ejemplo, y pensamos en la nota más aguda que nos salía con la boquilla, que era esta... ¿Qué va a pasar? Que como esa nota, ese do agudo, tiende a quedarse alto y lo estamos haciendo a lo máximo de cerrado y lo máximo de apretado se nos va a quedar seguramente alto y demasiado estridente. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en esa sensación que tenemos cuando bajamos. Un poco que en vez de... En esa sensación que estamos teniendo cuando tocamos una nota con la boquilla y la estamos bajando en medio tono. Estaba pensando en la nota de la boquilla y ha salido la nota de la boquilla. En vez de... Así apretado y hacia arriba, bajamos ese medio tono y conseguimos un sonido más equilibrado, más redondo y más afinado. Y así es como conseguimos afinar el registro agudo. Es un poco una locura este concepto y todo lo que tenemos que cambiar, todo lo que tenemos que adaptar, todos los ejercicios y el tiempo que requiere esta flexibilidad y este control del instrumento en este aspecto, en este registro, en esas notas agudas y en ese movimiento que estamos creando y generando para conseguir un control mayor. Entonces, primer consejo. Intentamos moverlo con la boquilla todo lo que podamos. Segundo consejo, sin perder esa referencia del sonido agudo de la boquilla y del sonido un poquito más bajo de la boquilla, intentamos buscar lo mismo en las notas agudas de esa sonora. Y si encontramos esa flexibilidad, nos daremos cuenta de que no siempre necesitamos tocar en la nota más aguda y más apretada, sobre todo cuando estamos buscando un poco de redondeje en los agudos y estamos buscando unos agudos más afilados, si lo probáis con el afinador o daréis cuenta que normalmente se quedan altos, encontraréis que bajando y buscando una posición más parecida a cuando bajamos ese semitono o ese tono con la boquilla, todo saldrá mucho más redondo y afinado. Entonces yo si pienso un salto de sol grave a sol agudo, no puedo hacer sol, sol. Si lo aprieto el sol agudo, saldrá todavía más estridente y más alto en la afinación que el sol grave o que es lo que debería salir por ese salto de octava. Entonces lo que tengo que hacer, sol, sol, y buscar esa nota un poquito más baja. Muy bien, esto es solo un ejemplo de todo lo que podemos experimentar para conseguir un sonido más redondo, más relajado y más controlado. Espero que este vídeo os haya gustado, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dejar un me gusta y un comentario con las dudas que tengáis sobre la flexibilidad, que pueden ser muchas, la afinación en el registro aguda, que también pueden ser muchas, y espero veros en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta pronto.